¡Hey! ¿Qué pasa, hijos e hijas del miedito extraño? Bienvenidos a CryoFair. Este es un nuevo juego que tengo, ¿vale? Bueno, sí, es un nuevo juego que tengo yo. O sea, bueno, he jugado y no me lo he pasado, ¿vale? O sea, hay una parte que me quedé atascado. Pero quiero... me gustó muchísimo. Y quiero enseñaroslo. ¡Oh, español! ¡No me he dado cuenta! Hay español, pero no lo hay. Pues este juego, bueno, está hecho con... ¡Resca! Con el motor gráfico, bueno, el Surf, ¿no? El Surf, como el de... El que puso la fama Half-Life 2. Que bueno, cara, si veis Half-Life 2 es muy cutre. Pero en su momento moló mucho. Vamos a darle... Este juego está bastante bien. Vamos a darle a la media, ¿no? Y a ver, es como de miedo. No pongo mi cara arriba a la derecha. Porque no lo veo tan, tan absolutamente de miedo. Pero está muy, muy chulo, ya verás. Con este veréis que los gráficos absolutamente no son... No lo son todo, vamos. Te puedes pasar un buen rato, aunque sea con estos. Vamos, ya verás. Este juego a todo. Vamos a darle a medium. ¿Fácil? No. Medium. Hay un nivel para desbloquear. Curioso el dato, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No apagues esto. No puedo abrir tu ruedas. Vamos a hacer una combinación. Y no la tenemos. A ver tu. Fin a code. 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 Vale, aquí como vais a ver las... Las puertas son como pantallas de carga. Wow, wow, wow. Está todo chapao. Vale. Aquí seguramente no podamos llegar. O igual sí. No sé, ni nada más. Pues continuamos por aquí. ¡Hostias! No, mojigato. Soy un puto hombre, joder. Pues sí que tenía que haber puesto ahí la cara. Igual para la próxima... Me pongo la cara ahí. Para que me veas como un idiota. No me acordaba que daba un poquito de miedito. Bueno, miedito, sin más. No hay nada. ¿Qué pasa? Ah, sí, con la cuba. Vale, vale, vale. Es que modifiqué... El teclado. Y con la cuba es... Es para poder hablar con la gente. Vamos, sí. Es que este juego es también cooperativo. O sea, es muy best. Muy bueno. Por aquí volveríamos... A donde antes, ¿verdad? Vamos por aquí. ¡Una coca-cola! ¡Una coca-cola! ¡Una coca-cola! ¡Una coca-cola! ¡Una coca-cola! Me mola el rollo. Vale. Aquí solía haber cosas en estos sitios. ¿Con cuál se corría, pues? No. Pues no recuerdo. ¡Ah! ¡Uah! ¡Que guapo! Y todo esto con el motor gráfico de Half-Life 2. Y de hecho el... Half-Life 2 estaba mejor hecho. No creas que estaba mucho mejor hecho, ¿eh? No vayamos a joderla. Creo que me... ¿Hasta dónde me estoy metiendo, tío? Me estaré perdiendo por ahí Vaya telar ¡Cucú! Vale ¡Una computadora! ¡Una computadora! A ver ¡Eh! Usérname Ojigaro Password Tócame el cimbrel Eh... ¿Catorce? Esto igual es algo A ver Joder, aquí ahora falta algo Necesito una combinación Y después Un nombre y contraseña Para meterse a ver qué Coño Vale, muy bien Vamos a empezar a buscar Creo que esas movidas estaban Por papeles en el suelo ¿Vale? Pero no estoy de todo seguro Coño, qué manía Se puede entrar Echamos un mito por aquí ¡Uep! Aquí hay uno Se nota, eh Dorardavid Dorardavid Vale ¿Vale? Archiver Doraravid Eh... Solamente nos falta Una contraseña ¡Qué manía, tío! Es que tengo ese botón Para correr Pero aquí parece que no hay Para correr ¿Qué es esto, tío? ¡Wow! Eldoravid Coño ¿What? Vale Ah, mira, 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 mira Mira, mira, mira Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Mucho mejor Mira Claude Claude Day Claude Day Pues esto imagino que será El nombre y Usuario y contraseña ¿No? Archiver Claude Day ¡Hostia, qué manía! Claude Day ¡Hostias! Vamos a ir seguida, tío A primero, a primero Antes que se me olvide ¿Era así? Uh, no sé, tío ¿Y así? ¡No! Mal como era ¿Cómo se ponía ahora esta vez? Encuentro el código para... Sí Fidenote Juan Claude Day Pues esto ya lo he puesto bien Claude Day, creo ¿O no? ¡Mierda! ¿Y el otro? Vale He oído algo por ahí atrás Es Windows 95, tío Algo así Espera, a ver 8, 5, 5, 9 Vale ¡Mierda! ¡Hostia! Es que está abierto ahora ¡Que te mato! Vale, ¿por dónde había venido? Por aquí, ¿verdad? ¿Se está haciendo más oscuro? ¿Me lo parece a mí? Era por aquí, ¿verdad? Esto es un puto jaleo ¿Qué coño? Ah, sí, sí, sí Vale, a ver Era aquí, ¿no? Excelente Ay, qué bien ¿Qué coño? ¿Esto es un 8? Buah, miedito Ah, mira el calent... Buah Puedo equipar hasta 3 objetos Pero no tengo 3 objetos Melón Exit Mira ¡Mira! ¡Ahí hay alguien! Ceporro, si te estoy viendo, tío ¿Me das tiempo hasta para explorar la zona antes de que...? Pst, anda El pueblo ¡Ué! ¡What the...? Pues vamos a dejarlo aquí No porque tenga miedo, ¿vale? A pasar esa puerta Sino porque ya hemos hecho ya los 20 minutos Y no quiero que se alargue mucho más Y... Eso es Intentaré hacer capítulos de... De unos 20 minutos Vale Aunque me da a mí que... Por culpa de eso Va a durar la serie unos 500.000 episodios Pero bueno No pasa nada Porque... Puede molar Eh, ya te digo Este juego está muy bien Me quedé atascado a una zona Donde conseguí una llave Y luego no acuerdo Ni para qué puerta era Pero... Ya, si alguna vez me atasco esto Ya buscaré alguna guía Ya me buscaré la vida Vamos a continuar con este juego, ¿no? O sea... Bueno, hoy no Claro, porque ya hemos hecho 20 minutos 20 minutos Y esto ha sido como un pequeño Pues capítulo Piloto, ¿no? Podría decirse de... De este juegazo Pues espero que os haya gustado Este juego Si os ha gustado Por favor Acompañadlo con un like Para que continúe la serie Y... Si os ha gustado Pues nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Hostias! ¡Vamos! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!